Música Necesitamos ayuda, socios Estamos llegando, estamos llegando Ocha, muerto uno Está llegando Aguanta que pillo anglo Son muchos, son muchos Son muchos, son muchos Son muchos Voy, me intenté Si, 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 si Los dos que son Mata uno Otro más en la roca donde lo he matado a ese Son tres eh Leí dos Leí dos Más tumbado, más tumbado Más tumbado eh En la antena Uno en la antena de adelante Mira Va con SMG Estoy tumbado Osea que me estoy levantado ¿Muerto otro? Todo muerto Intento que me levantéis Voy Queda uno en la antena Creo que lo ha matado Muerto Tengo muerto No me vienen más Son muchos, son muchos Tengo otro aquí delante Vuelta Deante 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 Me han tirado loco, son muchos locos Me está luteando No ha pillado muchas armas, he pillado semi, muchas jeringas Me ha llevado nada más que un pecho de chapa, y no me lleva el casco, que era lo que necesitaba, soy tonto Me he echado cuatro ahí, y había... Madre mía, la que había ahí, tío Escúchame, que mata un montón y no me lleva nada de lo bueno, tío Pues lo mismo, me he matado tres ahí, tío Pues espero ¿Tienes equipación? He matado cinco, tengo armas para dar, muchas jeringas, muchas He matado del SMG, no la he cogido, he matado un montón, tío, vale, los veo arriba ¿Otro muerto? Cuidado, que tal solo, son muchos Cuidado, tres ¿Otro muerto? ¿Otro muerto? Lo necesito, loco Lo necesito, loco Estoy llegando, pero... He matado tres más, he matado tres más, equipado full Viven ahí, salen todo el rato, joder, que son muchos, no entiendo ¿Otro muerto? ¿Otro muerto? Vale Vienen más, vienen más Vienen más, vienen más Me tiraron, me tiraron, tío No siempre se gana, pero... hice todo lo que pude hacer, con todo eso, no fue suficiente, y volví Y esto fue lo que pasó Están con pica pica, con pica pica están liados Creen que vivimos ahí, ¿sabes? Me va a ver uno Hay una que hay con la antorcha encendida o son a ellos Mira la torreta, se ha cargado uno Pero solo hay una torreta, ¿no? Pero solo hay una torreta, ¿no? Da igual, esa torreta viento ya Y tres o cuatro, tíos, fuera por linterna ¿Has visto dónde estoy yo? Yo estoy todo pegado Estoy escondido por aquí Vale, me viene uno Se han metido dentro, se han metido dentro Tengo aquí la puerta Aquí es la puerta, Clau Justo en la puerta estoy Por este lado me caza la torreta A mí no me caza la torreta aquí ¿Y eso? No, 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 no Yo estoy en la puerta exactamente Míralo, míralo Te está dando la vuelta a la casa con linterna Vale Se ha metido dentro, se ha metido dentro Ven, club, le campeamos la puerta Vale, salen Vale, vale, vale 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 Vale, 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 vale Vale, 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 vale Pillar, 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 pillar todo 17 satchel 17 satchel Pillar todo, corre Vete, vete, vete Me voy, me voy 17 satchel ¿Estás pillando algo? ¿Pillaste algo? Pilla, pilla, pilla Pilla, pilla todo ¿Me quedo yo aquí? Sí Ya tenemos casco No pilla armas, eh Yo he cogido otro casco, dos pistolas Todo, todo Y que sigan campeando, nos vamos nosotros Mil de pólvora, eh Fuerto Manda mucho Por detrás Nos vienen, nos vienen, nos vienen, nos vienen Nos vienen muchos, eh, creo Me da igual, loco Me da igual, loco Me da igual, loco Me da igual, loco Hasta nunca Yo si abre, me meto dentro, tío Si abre, me meto dentro, la locura, eh Una tremenda vida ¿Por dónde venía ese? Toma jeringas, toma jeringas Toma, toma Toma, toma Vamos, loco Buah, son muchos, tío Son muchos dentro Me han matado Está todo vacío A la arriba, a la izquierda Venga, el lutazo, mira Vamos a ver eso Llevaba un revolver, el matado Y era mío, el revolver Y la armadura que llevo puesta Estoy guapo Nada malo Nada malo, eh Que palo Mi M9 la recupero, por favor Vaya no, loco Thank you Y la máscara voy arriba a prenderla A prenderla A prenderla Bueno, esto que estáis viendo Es un raideo que no salió muy hallado O sea, tampoco he pensado en ponerlo Porque salió fatal Y mientras estábamos terminando de coger las cosillas de la casa Empezaron a sonar satchel Aquí dentro Y bueno, fuimos para allá Y intento lo que pasó Vamos, 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 vamos Dejad cosas aquí las cajas Dejad cosas aquí Cajas de madera Dejad lo que tengáis ahí Sí Sí, voy muy pesado Tío Venga, vuestras vosotros Venga, sube 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 Tienes balas que luego de rifle Toma De tiro a la mitad Eso lo tienen que romper para salir No Ah, prueba Eso no sale antes O rompen o se quedan ahí ¿Qué están haciendo? Probando Probando Cuando ponga uno de paja Sí, sí Le damos un tiro No puede mejorarlo Lo reventamos y para dentro Han hecho una prueba Han hecho una prueba No, no Lo han hecho para aguantar más tiempo Va de a moler, eh Ha puesto una escalera Por todo GG, boys Madre mía, todo lo que llevan Madre mía como van, Rubo Baja aquí Estoy yendo Estoy aquí ya No Víjelo A ver si van a salir de la casa de Raider O algo No es una casa, ¿no? No, no No, no, no No Han encerrado el wood, eh Yo creo A ver si tienes ahí de todo loco Toma un zoom A tirar puerto tenemos La mesa del 3, tío ¿Los? La verdad, sí Sí, pero el otro acaso está con puerta de... ¿Los dos?